Hola, yo soy Roberto Díaz Abraham, soy de México. Hola, soy Emu Kehuy. Mi nombre es Emilio Reiner. Y organizadora del evento cultural Hungría en Cancún. Organizado por la Universidad del Caribe. Del día 17 al 19 de marzo. Földesi Péter, vagyok 60-ból, Magyarországról. Jelenleg az Orkestra Sinfonica Sinaloa de las Artes Fúvalásokén dolgozom. Hola, mi nombre es Natalia Valkas Gomez. Y soy percusionista. Hola, mi nombre es Otón Dueñas. Soy de México y toco el piano. Hola, soy Lien Chaviano. Soy originaria de Cuba. Y soy flautista. Soy Sofía Lich. Soy de Ucrania. Toco violín en el festival. Nos vemos allá. Tendremos cine. Un filme húngaro. Excelente filme. Dirigido por Marta Mezaros. Una de las cinas más famosas contemporáneas de Ucrania. Y exposición de fotografía. Se llama Dulces Embajadores. Diplomacia Gastronómica. Vino y talleres infantiles. La entrada es libre. Así es que te esperamos. Y el festival es abierto para todo el público. Dejadme disfrutar. Tartanak en el marciusban, Ezen a remek magyar zenei festivalon, Kankunban. Espero puedan acompañarnos en esta edición del festival, Y compartir juntos de todo este conocimiento, Y la mejor música a ungarak, El festival trae para nosotros. We hope you will come and join us for an evening of great Hungarian music. Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Remélem, hogy mindannyiukkal találkozunk a Kankunyi Magyar Kulturális Festivalon, Amely az idei évben egy igazán különleges programmal várja Önöket. Ajánlo Be�zikir. Ajánlo Be�zik. Gracias.